Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy tenemos un invitado especial, ¿vale? Se llama Iván. Este chico es graduado en Ingeniería Automática y tiene un máster en Ingeniería Industrial especializado en Automática y Robótica. Es apasionado de la tecnología, necesitamos a alguien ya, hacer una entrevista a alguien ya que pudiera consultar, podemos consultar ciertas dudas y hacer preguntas con respecto a Blender y la robótica, Blender y las impresoras 3D y un poquito de código también, que va a venir bien. Iván tiene un canal, ¿vale? Se llama Pinza en 3D, bastante, bastante bueno, tiene muchísima información, se puede aprender muchísimo con ese canal relacionado a la electrónica, la robótica y el tema de lo que es la ingeniería, ¿no? Su canal tiene más de 9000 suscriptores, hay que echar un vistazo obligatoriamente, ¿vale? Bueno, aquí tenemos a Iván. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Muy buenas. ¿Qué tal, Fernando? Estoy aquí, encantado de estar por aquí en tu canal y de colaborar y la verdad que he emocionado con la entrevista. Bueno, muchas gracias. Bueno, vamos a hacer la primera preguntilla a ver, que así vamos calentando. Bueno, ¿en qué momento te vino la idea, un poco, de estudiar la carrera de Ingeniería? Pues la verdad que desde muy joven siempre quise ser ingeniero y siempre me llamó mucho la atención el tema de cómo funcionan las cosas y demás. Y bueno, desde pequeño siempre tenía esa matraquilla de quiero ser ingeniero, quiero ser ingeniero. Y cuando llegó el momento de hacer la pauta, terminar el instituto y empezar una carrera, pues no me lo pensé y me decidí por la ingeniería electrónica y automática. Y fue la que hice en primer momento. Dice que los que perduran y los que luchan, lo consiguen. Pues bueno, lo conseguiste. Sí, exactamente. Lo conseguiste. También estás trabajando en la Universidad de La Laguna, de Tenerife. Sí. Vale. Sí, exactamente. Un poquito cuéntanos lo que estás haciendo ahí. Pues básicamente ahora estoy haciendo mi tesis doctoral, con un contrato con cargo proyecto. Y el proyecto que estoy realizando, junto con mi tesis, es el estudio de vocalizaciones de cetáceos. Entonces lo que hago es crear electrónica para poder grabar a los cetáceos en el mar. Y bueno, son como unos aparatitos, unos micrófonos especiales que se llaman hidrófonos. Los metemos en el agua y lo que hacemos es detectar esas vocalizaciones y ver cómo varía el comportamiento de los cetáceos dependiendo de si pasan barcos cerca, si hay muchos ruidos. Y bueno, dependiendo de las condiciones. Últimamente había problemas de muchos animales parados en las orillas de las playas, todos en las islas. Y decían que era por causa de la contaminación acústica. ¿Puede ser? ¿O se puede llamar así? Sí, exacto. Contra la contaminación acústica por el tema de los barcos que pasan cerca, también por el tema de los plásticos. Muchas ballenas ingieren plástico y al final acaban muriendo. Y por barcos que pasan literalmente por encima de las ballenas y las partes por la mitad. Gracias por aportar y ayudar en ese trabajo, la verdad que sí. Eso intentamos. Bueno, y si tú tuvieras una cámara y pudieras ver el pasado, ¿qué le preguntarías al Iván? ¿Qué le ayudarías o qué le dirías al Iván o consejo le darías al Iván de hace un par de años, cuando estaba en el instituto? Probablemente le diría que no se rindiera, que al final las cosas llegan y que se lo tomara con calma también. Tomarlo con calma a la vez que esa parte de no rendirse, pero tranquilo, disfrutando. Lo que quieres decir es que a veces uno quiere ir más rápido de lo que debería, ¿no? De lo que puedes, sí. Intentas ir más allá de lo que realmente puedes y eso únicamente es objeto de que te frustres y que las cosas no salgan. Recientemente estoy leyendo un libro que habla de eso, de que tiempo al tiempo, porque cuando nos adelantamos no conseguimos los objetivos correctos de lo que queremos. Nos quedan cosas atrás porque vamos muy rápido. Sí, exactamente. Bueno, con respecto a Blender, hay una herramienta que no sé si sabrás qué es de la medida. Medidas reales con respecto al modelado. Hago un modelado y utilizo esas herramientas. Quería preguntar, a la hora de hacer un proyecto en plan más encaminado a la ingeniería, lo que tú haces, esa herramienta, ¿qué tal va? ¿Qué tal va con lo que tú haces? Lo cierto es que todavía le queda mucho. Le queda mucho, me apena decirlo porque soy un gran fan de Blender y demás, y creo que le queda todavía bastante para dar el salto a la ingeniería. También es verdad que en defensa de Blender no creo que sea un software que históricamente se hayan intentado dedicar al diseño ingenieril. Más bien han ido por el tema de diseño artístico y creo que ahí, vamos, son punta de lanza y lo han hecho súper bien, aparte de, bueno, para modelados de videojuegos y demás, está súper bien, pero para el modelado, digamos, más paramétrico de ingeniería todavía le queda un poquito. Puede ser, si no me equivoco, a programas de CAD, como el 3D CAD y ese tipo de cosas. Exactamente. Paramétrico es simplemente tú tienes una pieza y dices, bueno, quiero aumentar la escala de la pieza o la proporción de la pieza en X número, en X proporción. Entonces tú cambias simplemente un numerito, introduces un numerito en un panel de opciones y te cambia toda la pieza. Sí que es verdad que Blender tiene la opción de escalar, cuando tú le das a la S pues escala toda la figura proporcionalmente, pero en un CAD todos los parámetros, valga la redundancia, están parametrizados en el sentido de longitud de la pieza. Cambias el parámetro y de repente se cambia la longitud específica. Imaginemos, por ejemplo, un cuchillo, dices, quiero cambiar solo el largo del cuchillo. Pues pones ese parámetro y se cambia el largo del cuchillo, pero lo que es el filo y demás, se mantiene igual. Entonces, en ese sentido, todavía le falta en comparación con programas como Inventor, FreeCAD, que es el que yo uso en compaginado con Blender. Ese tipo de programas si lo tienen y Blender todavía le falta esa parte. Le falta esa parte, sí, porque yo, siempre he hecho de menos a veces, cuando uno va a hacer una escena y en esa escena hay algo de edificios y demás, ¿no? Ahí se llevan bastante las medidas. Y he hecho de menos la pista de otro programa del FreeCAD, también lo he usado y la verdad que le faltaría a Blender, podría ampliar un poco esa, las pistas. En la vista superior, por ejemplo, implementar un poco más de herramientas, ¿no? A lo mejor, ¿no? Podría serlo, en verdad. Sí, te falta esa percepción de la proporción, por así decirlo, ¿no? Y entonces te quedas como un poco, vale, pero esto está proporcionado, las medidas son correctas, sí, sí. Entiendo perfectamente lo que dices, el problema que nos hemos encontrado todos. Es difícil, yo he hecho piezas reales y me cuesta un poquillo, por eso lo decía, ¿no? Bueno, pues, ¿qué, bueno, estás diciendo, la siguiente pregunta era qué programa usabas de libre acceso en tu trabajo? Sí, si lo hay, lo pienso. ¿Cuál es? Sí, sí, FreeCAD, FreeCAD es el que uso para el desarrollo de todos los modelos que hago en mi trabajo y me va súper bien. Lo usé también en el desarrollo de mi trabajo de final de máster y ha ido súper, súper bien. Yo empecé a usarlo en la 015, ahora van por la 017 en estable y va súper bien. Entre la 016 y la 017 ha habido un cambio de paradigma de cómo se diseñan las piezas, pero creo que es totalmente acertado y la verdad que va de lujo con la impresora 3D y demás, va perfecto. La fabricación va súper bien. Para hacer planos también hay algunos plugins para poder generar los planos. Esta parte en la ingeniería parece que no, pero hoy en día todavía se sigue llevando el tema de generar planos y es importante para entregar un proyecto y sin ningún problema. La verdad que es perfecto. Te piden, en un proyecto te piden lo que es el plano en 2D, por decirlo así, del trabajo y las medidas, claro, lógicamente. Es irónico, es irónico porque tú le podés pasar el archivo y le dices toma el archivo y buscate lo que quieras medir, pero no, te piden el plano 2D. Bueno, es como el diseño gráfico que te piden, actualmente piden también los que te piden un logotipo con un manual corporativo, te piden que el logotipo tenga las medidas y ahí está el 2D un poco, ¿no? Que incluso FreeCard lo podemos usar como para hacer ese tipo de cosas también. Sí, puedes usarlo para dibujo vectorial. Sí, para dibujo vectorial, exacto. ¿En qué proyecto estás trabajando ahora? ¿Proyecto personal o proyecto...? Bueno, vamos a ver si tiene dos, bueno, me ha gustado, he visto que tiene estos proyectos, bueno, pues nada, a decirlo, el primero, el proyecto profesional y después el proyecto personal. Mi proyecto profesional y es profesional personal y después hay uno personal, que sería la tesis, la tesis doctoral, ¿no? Que es parte de mi trabajo y parte también de mi beneficio, ¿no? Para poder convertirme en doctor en ingeniería y que ya es lo que comentaba antes, El tema de los cetáceos y demás. Y como proyecto personal, pues tengo Piense 3D, que es el canal y siempre tengo muchos subproyectos, ¿no? Tengo por ahí un generador de presupuestos automático para impresión 3D en función del tamaño de la pieza y el material y demás te dice, te genera una factura de cuánto dinero te saldría imprimirlo. Luego por ahí también tengo algún mini videojuego que he estado haciendo en Godot y también lo tengo por terminar. y en general esos proyectos relacionados con la programación y sobre todo también con el hardware. Proyectos estos de comunicaciones, establecer enlaces y a lo mejor con cacharritos muy básicos intentar establecer un radioenlace y enviar una imagen o cosas así. Proyectillos que se me van ocurriendo y son los que suele hacer. Bueno, hablamos de que Steve Jobs empezó en un garaje y no sabía ni casi informática. De hecho, yo no terminé la carrera nunca jamás y mira lo que consiguió. Yo creo una cosa que pasa que me da la sensación que pasa y es que a veces queremos hacer un proyecto eso puedo verlo por ejemplo en lo que es el 3D queremos hacer un proyecto nosotros solos en muchas ocasiones y creemos que escondiéndonos y no dándonos a conocer o dándonos nuestras ideas o lo que queremos hacer existe el miedo de que te quiten el proyecto o te quiten la idea. Pero eso no es la realidad la realidad para que tú creas un proyecto en condiciones un proyecto que abarque deben de estar muchas personas en el proyecto ¿no? No, yo en ese sentido sí que tengo la fortuna de colaborar con gente de hecho lo del garaje me resulta curioso porque yo formo parte de un makerspace que se llama Brotabas Acrespace que literalmente es un garaje donde tenemos impresoras 3D máquinas de control numérico cortadoras láser y colaboramos en este tipo de proyectos en el desarrollo de estos proyectos y la verdad que es genial y a cualquiera que tenga un makerspace cerca le recomiendo que se apunte porque aprendes un montonazo de tus compañeros y compañeras y te ayudan o sea esa cosa de tú vas con tu idea y nadie te la va a robar te van a ayudar a llevarla al siguiente nivel entonces eso eso es la leche me alegro de que eso sea así y que esas comunidades sean así en otros ámbitos en otras profesiones si es más difícil que hayan más comunidades hay más competencias pero cuando hay poca demanda cuando existe poca demanda de algo suele haber más problemas pero bueno siempre y cuando hay que colaborar con todo el mundo bueno como eres también bastante conoces bastante las impresoras 3D que eres impresora nos recomienda que funcione bueno yo diría con Blender pero bueno vamos a ver que a lo mejor no hace falta que sea con Blender si yo creo que se funciona si quieres bueno te la puedo enseñar te la tengo que ir si te doy la vuelta a la cámara yo creo que te la enseño sería una Prusa una Prusa es la de BQ básicamente y bueno la Prusa Efectos i3 que va súper súper bien va genial me pongo aquí en la cámara otra vez va genial y considero que es una impresora tanto para expertos como para gente que está empezando bastante buena sí que es verdad que ahora está muy de moda la Ender si no me equivoco y alguna otra que hay de China que están por 180 200 euros está muy bien no me van a interpretar la verdad que está muy bien pero yo me quedo más con el desarrollo que ha hecho Prusa porque la verdad es que considero que en cuanto a investigación han avanzado muchísimo y las impresoras tienen muchísima documentación en internet y eso lo valoro muchísimo o sea si estás empezando y no sabes cómo montar una Prusa imagina que la puedes comprar montada también pero imagina que la compras desmontada porque la quieres montar tú pues en internet tienes porrones y porrones de información con respecto a la impresora entonces eso lo valoro mucho y la verdad que yo la tengo aquí en casa y no me no me ha fallado casi nunca casi nunca yo también tengo a veces falla yo también tengo una Prusa i3 que la compré la instalé tardé muchísimo en instalarla pero bueno me puse con tutoriales y como tú dices había muchísima gente que te decía cómo se hacía ¿vale? pero aparte las piezas son fáciles de conseguir entonces bueno pues una buena elección mira pensaba que ibas a decir otra más industrial pero mira has tirado por una yo diría que es el open source de las impresoras 3D ¿verdad? sí de hecho es la misma que tengo en mi trabajo o sea en mi puesto de trabajo tengo la misma impresora pues hay que comprársela señoras hay que comprarse una impresora igual porque se la tiene en la universidad eso funciona otra pregunta bueno ¿cómo funcionan las impresoras 3D para aquellas personas que no conozcan mucho? porque hay una duda bastante amplia en eso ¿vale? y sería bueno que dijeras para aclarar qué es una impresora 3D ¿cómo funciona? es muy sencillo es la misma filosofía que seguirías con una manga pastelera imaginamos una manga pastelera llena de nata ¿vale? nosotros vamos depositando la nata y hacemos figuras ¿vale? en este caso la impresora 3D en vez de usar nata o un material líquido usa un plástico en estado sólido que pasa por un por lo que se conoce como un extrusor y un hotend que es básicamente un tubo que está a una temperatura determinada para que se derrita ese plástico sin llegar a perder sus cualidades cuando se enfríen entonces vamos calentando ese plástico y vamos depositándolo para crear una pieza el símil perfecto sería como chocolate fundido en vez de una manga pastelera de nata una manga pastelera de chocolate fundido que posteriormente se va a solidificar entonces vamos depositándolo y vamos creando esa figura para arriba por eso vemos las impresoras 3D que se van moviendo para arriba y luego pues termina termina la pieza es básicamente yo creo el resumen de cómo funcionaría así para alguien que no entiende de tecnología ni de nada correcto eso es lo que quería un poco eso porque había muchas personas también que quisieran o sea cuando no comprendes no lo ves entiende cómo funciona y a lo mejor te apasiona usted se sabe hay una cosilla también Blender al exportar archivos exporta gran multitud de archivos entre uno de ellos el archivo STL que lo que hace es transformar si no me equivoco el archivo de un modelo que hemos hecho por capas para que la impresora pueda leerlo y así trabajar multicapas como hace lo que es la impresora 3D creo que es algo así lo que hace el STL bueno perdón no sé si habéis terminado lo que hace el STL es configurar puntos básicamente convierte el objeto a una malla más simple lo hace como una malla más simple para configurar la impresora necesitarías pasar por un programa intermedio este es un tema curioso lo del STL porque yo soy bastante enemigo del formato STL y me gusta mucho el formato OBJ por ejemplo si puedes exportar o le vas a exportar un modelo para pasárselo a alguien que quieres imprimir en 3D mejor pasarlo en OBJ ¿por qué? porque las curvas en STL quedan muy mal faceteadas y en OBJ quedan de mejor calidad en OBJ sería como pasar el equivalente a pasar un SVG y el STL es como pasar el PNG de un diseño básicamente entonces es como la cara y la cruz por así decir vale entonces por eso a lo mejor puede ser que bueno había una cosa que se dice que cuando tú vas a imprimir desde Blender directamente con STL bueno también tienes OBJ en Blender puedes exportar con OBJ no sé necesitarías también un programa intermedio ¿verdad? entre lo que es el Blender siempre ¿verdad? pero lo mismo pasa con FreeCAD y todos los demás programas vale no sabía que no sabía que siempre ¿y eso por qué? sí, sí necesitas generar lo que se conoce como un G-Code vale y el G-Code siempre depende de la máquina esto es igual con las impresoras 3D con las máquinas de control numérico con las cortadoras láser siempre necesitas generar o sea necesitas un programa que te genere las instrucciones intermedias entre el archivo que tú tienes y la máquina ¿por qué? porque no todas las máquinas son iguales y no todas las impresoras tienen las mismas dimensiones entonces el programa tiene que calcular imagínate que tienes una prusa en el taller de nosotros por ejemplo tenemos una prusa XL que tiene la cama el doble de grande entonces claro no puedes imprimir una pieza de la prusa XL en esta prusa porque la cama es la mitad de pequeña entonces te diría oye el programa te diría no puedes hacerlo entonces necesitas generar ese archivo conocido como G-Code que básicamente lo que hace es poner las instrucciones para que la máquina se mueva y pueda hacer la pieza pues muy bien una cosa que no entendía y bueno siempre se aprende hay una cosa que también se puede es decir también puede ser algo importante hay algo que también en la actualidad está la robótica actualmente muchas empresas por ejemplo Nvidia está abonando muchísima cantidad de dinero para el tema de la robótica y la inteligencia artificial pero un poquito con eso y con la robótica que tú haces relacionado con Blender pues se podría generar un movimiento a través de Blender para mover una pieza robótica o algo que se mueva dándoles órdenes desde Blender ¿se podría hacer? Sí 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 se puede hacer y la respuesta sería el usar la API que tiene con Python de hecho lo he visto lo he visto hacer y es simplemente mandar creas un servidor un cliente servidor donde el cliente sería en este caso el brazo robótico lo que quieras mover y el servidor sería Blender y simplemente lo que haces es mover la pieza en Blender el brazo robot en este caso y verías moverse el brazo real simplemente tendrías que trabajar en el protocolo de comunicación y de cómo se está moviendo una pieza y otra y también asegurarte de que un movimiento generado en el programa no va a generar un choque o alguna situación peligrosa en el brazo robot real ah bueno pero entonces vale perfecto pero lo que quería comentar también una cosa curiosa es decir se podría utilizar de manera profesional es decir yo podría generar ese movimiento grabado como los videojuegos si tú haces un RIP ah sí exacto apretas el A y te haces ese movimiento automático se podría automatizar sí sí digamos que lo único que tendrías que hacer en este caso entonces sería como una especie de traductor en plan tú haces la animación lo que tú dices de que quiero que hagas esta animación y luego pues tienes un programa intermedio que te lo traduce al lenguaje del robot y ya la tienes guardada y dices bueno pues esta animación que yo te he dicho para que aprendas te la guardo en las coordenadas del robot para que cuando yo quiera la vuelvas a ejecutar sí sí se podría se podría o sea quiere decir que Blender podría tener muchas más posibilidades de las que vemos ¿no? a la hora de de ver esta parte sí que la ha tenido bastante presente y he querido recalcarla contigo que tienes bastante experiencia en esto y creo que es algo que deberíamos también ver que podemos usarlo para hacer ciertas cosas predeterminadas y grabadas ¿no? según me estás comentando está muy bien la verdad vale otro la verdad que eso es buenísimo ¿qué consejos le darías a todos aquellos que quieran hacer una carrera? ¿qué consejos le darías? pues probablemente paciencia y perseverancia paciencia y perseverancia es el mismo consejo que te diste a ti mismo sí exactamente el mismo consejo que me diría a mí mismo se lo daría a la gente sí sí bien para todos aquellos que no entiendan Godot bueno Blender tenía un en sus anteriores versiones tenía un motor de juego ¿vale? que ha dejado de estar con Blender porque ya en la versión 280 ya no existe lo han dejado de trabajar y muchos componentes que participaban en la creación de ese juego han creado un nuevo motor de juego que se llamaba Godot ¿vale? y está actualmente incluso dice que está incluso hasta más potente que cuando estaba con Blender ¿cómo ves eso? la verdad que yo suscribo esa afirmación porque la verdad que me he pasado a hacer jueguitos en Godot y es una pasada o sea es una pasada porque puedes hacer los scripts muy rápido sí que es verdad que para mí la fastidiaron un poco en intentar usar su propio lenguaje de programación que lo llaman GDScript pero bueno también es verdad que pillas muy rápido las cosillas del lenguaje pero tienes que estar todo el rato googleando cómo se hacen ciertas cosas ¿no? porque bueno sabes muy bien las sintaxis que usan y demás entonces es un poco extraño pero súper potente o sea a mí Godot me encanta me ha sorprendido muchísimo sí que es verdad que en el 3D le encuentro un poco de lag latencias raras que no me gustan pero en el 2D va finísimo y me encanta la verdad como motor de juegos chapo qué bueno pues mira pues ya está bien que este lo aconsejo de hecho todos los forofos y todos los que les encanta Blender lo primero que han hecho es irse a Godot porque eran muchos organizadores se metieron en Godot entonces es como esto es de Blender no es de Blender lo que sí es bueno es que te regala el código te regala el código para que lo trastee exactamente eso sí y tengo un montón de proyectos de ejemplo y demás entonces es una hermana pasada de hecho en tu canal ahí vi uno que tenías de Godot sí tengo varios vídeos de Godot sí 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 probándolo y fueron como los primeros vídeos familiarizándome con él y hice un juego súper sencillo que a la gente le moló un montón que era como escapar de unos zombies y tal y un juego súper chorra pero que lo hice vamos lo hice en dos tardes y la verdad que obtienes resultados súper rápidos está bueno eres un artista viene una cosa y aquí hay otro puerte de los códigos que es el Python que usa Blender para funcionar usa el código Python ¿cómo lo ves para realizar addons? porque hay una nueva etapa de Blender también que mucha gente bueno mucha gente no muy poca gente porque poca gente conoce la realización de hacer códigos y por computacional el caso es que creo que está en auge el hacer ahora mismo addons para Blender ¿vale? un poco en eso ese es el caso ¿cómo lo ves el Python para eso? yo creo que el Python es la mejor manera para hacerlo porque es un lenguaje súper sencillo y que yo creo que aquel que no sepa programar puede meterse con Python y aprender fácil y de otra manera sería imposible si fueras hacerlo en C++ o en C o en algún lenguaje así en Java por ejemplo sería súper tedioso y yo creo que Python lo que le permite es eso darle esa versatilidad al desarrollo y creo que es el lenguaje idóneo o sea a mí que Blender esté hecho en Python me parece un acierto y demostrado está o sea funciona súper bien y lo bueno es eso que también acerca a la gente al hecho de poder desarrollar addons porque por ejemplo si lo hicieras en C++ pues tendrías que compilar tendrías que hacer un montón de cosas que en Python al ser un lenguaje interpretado no tienes que hacer o sea funciona bien entonces Blender gracias al código ¿no? puede ser que sea más limpio yo considero que sí puede ser que sea más limpio más limpio a la hora de dar una orden es más limpio si bueno si alguien que no sabe programar más o menos programa en Python y lo hace pues puede ser más limpio a la hora de dar una orden y sí que es verdad que por ejemplo si estuviera hecho en C++ y el equipo de desarrolladores digamos fueran unos cracks pues sería lo mejor más eficiente pero es como esa parte ¿no? hacemos que sea versátil para que todo el mundo lo pueda usar o hacemos que sea súper mega eficiente y cualquiera que quiera hacer un addon pues se las vea y se las desee para intentar hacerlo entonces como yo me decanto por la parte de Python y que sea versátil y que tú puedas hacer tu addon y bueno pierdes un poco en esa parte de que no sea compilado pero creo que ganas mucho en versatilidad y bueno y la última pregunta que se diría es si bueno ¿qué consejos le haces a la gente que sea autodidacta y que quiera aprender a hacer código? primero ¿qué código le recomendarías que aprendiera siendo autodidacta? sí o si vale la pena o bueno se puede aprender yo en cuanto a lenguaje recomendaría Python sin duda recomendaría Python porque yo creo que es el más sencillo para empezar a programar y para aprender probablemente cogería algún tipo de libro orientado a proyectos hay un montón de libros de Python gratis por internet orientado a hacer mini proyectos mini cosas al final a programar se aprende programando es una obviedad pero mucha gente piensa que vas a programar o sea vas a aprender a programar leyendo tu libro sin tocar nada de código eso no es así y lo enfocaría a eso hacer mini proyectos intentar hacer cosillas y luego cuando termines ese libro termines esa formación pues intentar abarcar algo que a ti se te ocurra en plan quiero hacer una calculadora automática de no sé qué pues intentas hacerlo y lo que no sepas pues lo buscas en internet ¿cómo se hace esto en Python? ¿cómo se declara una variable? ¿cómo se declara una matriz? y vas buscando poco a poco bueno la verdad que se ha aprendido un montón de cosas cosas que no sabía de las personas en verdad y bueno ha sido un placer haberte tenido aquí haber aprendido mucho seguramente te seguiré moviendo por aquí nuevas cosas y bueno y seguir entregando esa información que das y además ese gran trabajo que estás haciendo con los cetáceos y la naturaleza que siempre viene bien ¿no? aparte que está de moda en realidad muchas gracias muchísimas gracias a ti y espero que nos sigamos viendo por aquí por supuesto gracias a ti gracias a ti